Hola a todos, estas son imágenes del día 1 de noviembre del año 2013. Después de la geogénesis explosiva que hemos vivido, los cielos habían quedado limpios. Habíamos tenido un día sin fumigada, el día 31, pero el día 1 ya amanece así, después de una fumigada nocturna. Estos son los cielos que nos aparecen. Un avión es a sacarlo a ciudadanía. Cuadrículas de sustancias que identificamos como nocivas para la salud. Rastros de estelas por todos lados y estelas ya difuminadas por el resto. Cruces, paralelas... Bueno, nos vamos a la vista del satélite y podemos observar la dirección que llevan las nubes que viajan hacia el Mediterráneo, podríamos decir. Y cuál es su respuesta delante de todo el frente nuboso que se acerca. Pues, fíjate la que tiene aquí. Yo estoy preparado en Cádiz, que los van a ver bien. Estos son los que estoy viendo yo. Estos van más al centro, Sevilla, Huelva. Y ya subimos Valencia, Castellón, toda Cataluña. Y aquí es donde ya se pone la cosa seria. Ya nos hemos ido, estamos... Ahora volvemos a España. El día uno también hubo varios terremotos. Ahí en Asia, en Tehuán, uno de más de seis. En Chile, otro de más de seis. Y varios terremotos pequeñitos. Por todos lados. Esto es a diario, los pequeñitos son a diarios. La tierra que tiembla. Y estas imágenes ya son del día dos. Ahí no se observa, pero hay una patina que lo cubre todo. Los rastros de las estelas. Los patrones hard. Y es horrible el cielo. Cubierto con las estelas. Y con los rastros que estas van dejando. Que lo van cubriendo todo. Un verdadero horror. Voy a cambiar la posición. Vamos a verlo desde otro sitio. Una leyenda urbana. Vamos. Una patucha. Una trola también. Vamos a ser raros. No una tontería de estas tantas que circulan por internet. Esto es sobre el mar. Policía habla. Sobre el mar Mediterráneo. Los agentes están ocupados. No se retiene, por favor. Están ocupados o me dan. No se retiene. 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 Todo una odisea. Y estos son los responsables. Son uno de los responsables. Es el barrio ya, varios de ellos que van con estela corta y aparecen en el file radar de una forma muy extraña. Ya lo veis, no está completamente identificado, aunque sí que aparece, con los normales que no aparezcan, ese sí que aparece. Y ese es otro, porque veis la diferencia, como está completamente identificado el soliace, el alcance, pero el que va dejando la estela, eso no es identificado. Bueno, como ya sabéis, para evitar todo esto solo tenemos una manera, que es la de firmar la petición al Parlamento Europeo y que esto vaya adelante. Esta es la idea. Muchas gracias por escuchar y por ver este vídeo.